¡Hola! Nosotras somos Tal Para Cual. Yo soy Jocelyn. Yo soy Aline. Y este es el primer video que vamos a hacer para este canal. Y pues la razón por la que iniciamos este nuevo proyecto de hacer videos de temas de cultura es porque siempre nos han interesado en general las culturas de todo el mundo, pero sobre todo las asiáticas. Y pues con todo esto de la pandemia, pues volvemos a ver lo que son los K-dramas. Y una cosa nos llevó a la otra y terminamos escuchando K-pop. Y volvemos a ver anime. Y pues quisimos adentrarnos más todavía a esto de las culturas. Básicamente nos dejamos ir así. O sea, no, no, no. Sí, o sea, nos rehusábamos, pero caímos. No pudimos resistir. La cuestión es de que cuando empiezas en esto, sobre todo en los K-dramas, la comida se ve riquísima. Y es inevitable que se te antoje. Entonces, ya habíamos probado nosotros lo que es la comida japonesa, pero pues nunca habíamos probado la comida coreana. Y pues al probarla fue como amor a primer bocado. Delicioso. Rico. La cuestión es de que a nosotros nos gusta ir probando diferentes restaurantes. Y en una de esas que fuimos, estábamos nosotros comiendo y a la mesa de al lado llegó una familia. En la familia, pues no sabían qué elegir. O sea, inclusive preguntaban al mesero qué les recomendaba. Pero lamentablemente el mesero tampoco sabía mucho qué, pues qué era cada platillo, ¿no? O qué ingredientes tenía, o si era picoso, o a qué iba a saber. Entonces, pues no les pudo dar mucha información. Ahí fue cuando mi hermana se acercó y les dijo, oigan, pues saben qué, tal cosa es tal y así. Sí, como que yo los vi muy afligidos de que no sabían qué pedir. Era una familia con una chica que pues iba a tener un evento de K-pop. Sus papás la llevaron. Iba con sus dos hermanitos. Entonces, no sabían si era picante o qué iban a pedir. Y yo le digo, mi hermano, oye, ¿sabes qué? Es que hay que ayudarle porque pues creo que están como nosotros en su momento. La primera vez que probamos la comida, no sabíamos ni siquiera qué pedir o con qué empezar. Entonces, pues ya fue cuando les empezamos como a orientar. Y pues el motivo principal es ahorita pues empezar a hacerles videos recomendándoles que podemos encontrar en diferentes restaurantes, los precios, los sabores. Obviamente aquí en la Ciudad de México, que es donde nosotras tenemos cerca, para que a toda la gente que esté interesada en esta cultura, sobre todo la coreana, pues sepan a dónde puedan acercarse, que sepan qué pueden pedir, dependiendo también sus gustos. Y a nosotras también nos va a servir porque vamos a aprender a conocer más de esta cultura y aparte a probar nuevas cosas que pues la verdad nosotras siempre hemos sido medio piquis. Entonces también es como salir nosotras de nuestra zona de confort y esto nos va a ayudar mucho. Entonces, pues esperemos de verdad que les sea de mucha utilidad, que lo disfruten así como nosotros vamos a estar disfrutando de hacerles estos videos. Y pues nada, esperamos que nos puedan acompañar a lo largo de esta aventura, así sean 10 videos, así sean mil videos o más, y que lo disfruten con nosotras. Gracias. Bye. Bye.